de regreso a los hp siempre por aquí por mega tv bueno roky llegó el momento y yo ni te presentan todavía pero había presentación y no era una sorpresa infeliz por eso yo trabajamos como cuatro años juntos tienen que ensayar nada pero bájate por favor señores el talento hp vamos a verlo ahí está ahí te ves bien ahora yo te tenía que presentar tenías que salir después de que saliera baja otra vez con otra vez música adentro ahí está bien vamos a presentarlo con ustedes fuerte aplauso a cuajito te tengo que confesar que llevo como un año que no te veo pero apestas más que nunca porque soy un puerco y los puercos apestamos guau pero es un olorcito que me viene a la mente yo siempre he querido preguntarle algo a los puercos es verdad que usted le gusta la comida que sobra del comedor escolar eso es caviar eso es lo mágico del mundo y la caca de guineo y todas esas cosas nosotros comemos de todo de todo nosotros comemos de todo oye ese joqui se ve bien chavao en vivo mira yo te escucho que dijiste está más peluco un zafacón de sale parto estoy acá que no hables en secreto es mala educación estamos en vivo también en mira y tú viniste solo y tú no eres marcy marcy escucha escucha para 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 sea la madre va gente o infeliz como que viene sácame la goja como que viene el toro que me agaja el cuerno Pará, 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 pará. Le voy a hacer una… ¿Dónde tú tenías ese dedo metido? ¡No empieces! ¡Chacho, papá! ¡No empieces! ¡Y feliz! Este sí que es mi pala, papá. Esto es un HP, de verdad. Este es de los míos, papá. Qué bueno verte. Te ves bien, ¿oíste? Yo no puedo decir lo mismo de ti. ¿Deciste la bariátrica? Yo no puedo decir lo mismo de ti. Porque tú estás más feo que un cajo por debajo. Pero, o sea, yo te digo las cosas bonitas a ti. Lo único que te parece a Johnny Méndez. Te hiciste la bariátrica, pero la papa está igual. ¡Qué clase de sucio! Con todo el respeto, ¿no? ¿Qué tú me quieres decir? ¿Que tengo más papa que el Vaticano? Mira. ¿Y usted cómo ha estado? Bueno, yo estoy muy bien. Aquí estamos porque me dijeron por ahí va a estar el infeliz de Danilo. Y como tú me debías, chavo, yo vine para acá. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me dijo, ¿te debe chavo a ti también? ¡No, ey! ¡No me ha pagado los primeros HP en Cali Güero! ¡Ese tipo es un sucio, papá! Todavía. A mí me debe unos shows que hace como... Bueno, ya se me olvidaron de cuantas veces. Mire, 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 mire. Deje de decir cosas falsas. Porque yo le pagué a usted y a ti también te pagué. A ti el que no te ha pagado, no me hagas mencionar el nombre. No, ese tampoco ha pagado. Que no te ha pagado los CD todavía. ¡Ese no ha pagado! ¡Ese no ha pagado todavía! ¿Qué servicio tú le diste? ¿Ah? ¿Qué servicio le brindaste? No fue el mismo que le diste tú. ¡Mira! Yo te garantizo que no fue el mismo servicio que le diste tú. Ah, bueno. ¿Para qué servicio tú le diste? ¿Qué servicio? Ningún servicio. Yo era actor, yo era actor, yo era actor. Ah, ¿tú era actor? Sí, pero no sé, como él tenía que hacer cosas en la casa, no sé, porque ustedes fueron a regalar una plomería, una cañería o algo así. No, 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 no. A Danilo yo lo destapo cajato, olvídate de eso. Mira, ey, ey. Tranquilo, mira papá, te voy a decir una cosa. Yo los otros días salía a dar una vueltita con hockey, no vuelvo a salir con ese infeliz. ¿Por qué? Ese tipo es un sucio. Ah, bueno. ¿Pero qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué sucedió? Pues mira, nos fuimos a meter un par de palitos en un negocio. ¿Ah, sí? Tú sabes cómo es eso. ¿Qué cosa? Porque a mí nunca me invitó. Eso fue un compartir. Eso fue un compartir, un compartir. ¿Y qué pasó? Nos fuimos a dar un par de palitos y entonces empezamos, ¡fuá! Y se da un palito y ¡fuá! Y se da un palito y ¡fuá! Y se da un palito y ¡fuá! Y de pronto me dice, vengo ahora que voy para el baño. Ah, sí, pero eso fue verdad. Se fue para el baño, pero ya iba para el baño, uno para el camino y tres para la bajanca. Gendío, ya iba Gendío. Y entonces se va, se va para el baño, cuando de momento mira, negro como de siete pies. ¡Ay, mi madre! En el baño. Ajá. Y Joaquín Gendío lo mira y le dice, ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? Es que, ey, 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 lo confundí con Zuleika Rivera. No, no, papá. No, para que sepa. No, papá. Tú eres un sucio lo que tú eres. Diga la verdad, diga la verdad. Mira, y entonces el tipo llegó y cuando miró dijo, vale, papá, mira, habrá forma de que tú me puedas ayudar a que yo pueda estar más o menos igual que tú porque las cosas mías no están muy bien. ¿Ah, sí? Muchachos, papá. Y el negro le dijo, mira, sencillo, eso tú coges una soga, un bloque, luego guinda y... ¡Cinco minutos al día! Pero como Hockey parece que está bien desfalcado. Empezaba a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde todavía estaba con el bloque ahí. Y de momento pasa el negro por abajo y le pregunta, Dios, Hockey, ¿te creció? Dice, no me ha crecido, pero lo tengo negrito igual que el tuyo. Eso es lo malo de... Está bien, está bien, ya por lo menos va. Tú cállate la boca, papá, que tú estás, mira, está nuevo, está ahí sin ensesetal. ¿Este? Este nunca ha visto nada, papá. Déjalo tranquilo. Si no miró para atrás cuando nació, no vuelve a haber una jamás. No diga eso. No diga eso. No diga eso. Usted es un puerco y usted es un pobre lechón. Yo soy un puerco. Vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Tú sabes por qué los puercos caminan así mirando para abajo? ¿Por qué? Sabochornan de tener una madre puerca. Vamos a darle un fuerte aplauso, amor, si acuajo, que hace tiempo no están con nosotros. ¡Qué bueno! Estoy aquí contento. Qué bueno, qué bueno. Oye, Hockey, de verdad, un placer conocerte. Igual, papá. Pensé que nunca iba a decir eso, pero un placer conocerte. Esto es por aquí para cámara, ¿me entiendes? Dale, papá. Después hablamos de aquello para que le paguen. Mira, a ver, acosígueme eso. La verdad que el tipo está más duro que ver la madre morir. Chicos, qué bueno, qué bueno verlo otra vez. ¿Están por Texas ahora, verdad? Estamos en Texas, papá. ¡Oh! Pero ¿cómo que tú crees, papá? Claro que estamos en Texas. ¿Por qué no ponemos para Texas? ¿Por qué no comen lechones en Texas? No, lo que pasa es que allí comen vacas. Ah, bueno. Y toro. ¿Qué es lo de toro? ¿Es por alguien? No, 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 no. Es que es lo que he escuchado por allá. Para contrataciones, para ustedes, ¿qué pueden hacer las personas? Hablar con Danilo. No, oye, no. De todas maneras no nos va a pagar, pero... ¡Qué clase sucia somos! Mira, no se vayan para que les tenemos unos regalitos, tenemos unos chicharrones ahí para que coman. ¡Ah! ¿Los chicharrones son de pollo? Bueno, no sé, son chicharrones. Bueno, creo que son de puerco.